Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Tú eres Padre divino, consuelo, del que lleva en el alma a pesar, y ofreces la dicha del cielo, al que siempre te sabe alabar. Al que siempre te sabe alabar. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que cantan señora, los que te aman con santo fervor.